Música 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 Mi vida no tuvo sentido sin ti Vivir de ilusiones fue igual que morí En otras calicias no pude encontrar Todo el amor que me da Una noche va Quisiera inventar nuestro amor Una noche va Sentir por ti la pasión Una noche va por ti Quisiera inventar nuestro amor Una noche va por ti Sentir por ti la pasión Una noche va por ti Quisiera inventar nuestro amor Una noche va por ti Sentir por ti la pasión Una noche va por ti 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 Una noche va por ti